¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más en juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Marisol y me encuentro con Hugo del Museo Art Toys. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy emocionados porque tenemos una chulada de auto aquí enfrente de nosotros que nos vas a platicar más de cómo está compuesto, de los trucos y detalles que tiene, pero ¿cómo llegó este? Es mi pregunta inicial. Pues llegó con mucha suerte, uno de los coleccionistas lo consiguió porque es una pieza muy difícil de conseguir y es la máquina del tiempo que usan en la película de Volver al Futuro, en la parte 1, el famosísimo DeLorean que es uno de los carros yo creo más icónicos que ha habido en el cine, me atrevería a decir, hay muchos pero este sin duda alguna es uno de los favoritos, tanto de los coleccionistas como de los visitantes que vienen a ver las piezas en el Museo Art Toys. A ver, pues platícanos qué detalles tiene porque, pues de primera instancia está muy chulo, muy hermoso, se ve que tiene una ingeniería impresionante, pero qué mejor que tú para que nos platiques sobre los detalles de este increíble DeLorean. Claro que sí, pues es muy difícil empezar porque todo lo que tiene, como tú bien mencionas, está lleno, lleno, lleno de detalles. Pues para empezar, uno de los detalles yo creo más importantes es que tiene luz. A ver, vamos a ver cómo. Entonces vamos a abrir el cofre y aquí tiene un botoncito, que trae la llanta de refacción incluso, allá adentro, por si se le, allá va su llanta de refacción, que también ahorita si quieren le toman, encienden las luces, los cuartos, también las calaveras, ahorita mostramos la llanta de refacción y también se encienden el tablero de controles, ahorita vamos a abrir la puerta para que lo vean por dentro pero el detalle es fuera de serie de esta pieza, todos los cables, todo el motor, todos los detalles, el escape. Trae incluso todos los cables hasta acá, hasta abajo y conecta todo, es muy bonito, está muy bien hecho. Y la escala es a un sexto, incluso hasta le caben los personajes, es un accesorio increíble, una verdadera pieza de colección, las puertas se abren, déjame ver, aquí está, para que vean el interior y es sorprendente, están hasta los letreritos como se los puso el Dr. Brown, hasta con el Dimo, ahí se ven rojitos con las letritas, todo el detalle, los volantes, la textura de los asientos, o sea, aunque estaría buenísimo que fueran de vinil, pero son de plástico, las dos puertas se abren, miren su palanca, todos los aditamentos, el tablero, bueno, es el volante con todos los botones, el reloj análogo, todos los cables que van por alrededor en el tablero que lo conectan, o sea, está fabuloso, incluso en la puerta puedes ver las gomas para sellar las puertas, es fuera de serie, aquí arriba también tiene luz, miren si puedes ver aquí arriba todos los controles y algo que también está increíble es que tiene el capacitador de flujo, el Flux, ese, el famosísimo y aparte se ve la secuencia, que es la tecnología que en la película los lleva a viajar por el tiempo. Además la camarita. La camarita, bueno, se viene con Marty McFly, y ahorita se los vamos a mostrar también para que lo vean, y el detalle es, puede estar horas bien, aquí tiene hasta para cuando embona la puerta y cierra. Algo que ahorita yo hasta les decía, porque siempre me fijo en los detalles bobos, vean esto, aquí está toda la parte del seguro y esto a mí me fascinó, que trae literal las ranuritas para la llave, o sea, exceden detalles. Cuando estás por dentro lo puedas, tiene las correas para cuando estás adentro puedas cerrar el auto, o sea, hasta este detalle no se les fue, porque una vez adentro pues como bajas, si estás sentado, está medio complicado. Y como bien dices, también aquí en las partes de aquí tienen los controles de ventanas, seguro, los reflejantes, el enganche del seguro de la puerta, o sea, está muy, muy detallado. Lo que sí me he visto es si tiene los pedales. Ah, sí los trae. Sí, sí trae al fondo los pedales. Vean la placa, esto a mí me encantó. Out of Time, que está increíble. Genial, y ahorita que incluso sale hasta en la película de Ready Player One, sale el DeLorean, o sea, tan icónico es que es el carro del personaje principal, entonces ya tienes un vehículo que ha participado en dos películas. Está padrísimo, padrísimo, padrísimo. Y es que lo acabas de mencionar muy acertadamente, el DeLorean se volvió, todo lo que es volver al futuro se volvió como algo básico para todos los fanáticos del cine, tanto de la cultura pop, de todos los geeks, por decirlo de una manera, y el DeLorean es el auto que todos quisiéramos tener. No, no voy a mentir, o sea, independientemente de las funciones que tiene, el diseño está increíble y lo lograron aterrizar aquí súper, súper bien. Así es, incluso me ha tocado ver el DeLorean por sí solo, sin modificaciones ni nada, y la gente se toma fotos con el DeLorean cuando se lo topan, o sea, sea del color que sea, la gente luego, luego sabe que es la máquina del tiempo y todo mundo le llama mucho la atención el DeLorean, a pesar de que fue un carro que tengo entendido que no le fue muy bien, fue en su época, y a raíz de la película, pues le dieron todo el tono. Y mira, y ahí justo donde estás abriendo, pues ahí tiene para que le pongas el plutonio, como en la película, obvio aquí no se lo vamos a poner, porque si no... No explotamos todos. Seríamos en problemas si tuviéramos plutonio, pero, o sea, el detalle, imagínate, pintar cada piececita, ponerla, los cables, las turbinas, o sea, todo, todo, todo el detalle que tiene este carro es, la verdad es sin palabras, tiene hasta por acá, no sé si se puede ver lo de los cinturones de seguridad, es las palanquitas aquí en el volante, todo el detalle, es padrísimo, padrísimo, padrísimo. Está increíble y, bueno, vamos a darle el plus que merece, vamos a ponerle a nuestro querido Marty McFly. Aquí tenemos al gran, 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 gran Marty McFly, vamos a cerrar aquí tantito para que no nos estorbe. ¡Inventen lo máximo! Tienes razón, sin duda, es parte de la escultura, déjalo, vamos a poner aquí para que lo vea tu cámara, el detalle de este es impresionante, desde los Walkman que trae, está empezando por ahí. Los audífonos, tan característicos, chiquitos como el Walkman. Así es, el chaleco, si ves la tela y todo, está en una escala perfecta, está incluso hasta colchonado, todo el hilo, toda la costura, se ve perfecto. Y otro detalle que a mí me encanta es esto, de aquí, el estampado de la manga es increíble. O sea, tú nada más ponte a ver que consigan quién se los haga, que les haga la chamarra, la textura, la escala de la tela, la textura, los jeans, ahorita vamos para allá. O sea, y el detalle de la escultura del rostro, o sea, sí, no es, es Michael J. Fox, o sea. En persona, muchachos, mucho gusto, señor. Piezas, es una maravilla porque aparte del detalle que tienen, pues tú los puedes exhibir en la pose que tú quieras, cada vez que los ves y lo tienes a diferencia de una estatua o una escultura, pues tú lo puedes estar moviendo, cambiándole las manos, vienen con un juego de manos. Mira, aparte aquí, pues ve, trae hasta los tirantes, o sea, los tirantes, déjame parar porque no veo yo tampoco. Pero ve, checa, viene el chaleco, el chaleco con los botones, luego lo abrimos y trae la chamarra con los pines, o sea, trae igual que en la película, checa el detalle de los pines. ¡No es cierto! O sea, es fuera de serie. Y luego la camisa, los tirantes, la playera y si le quitamos los pantalones y le vemos calzones dicen Calvin Klein. No, no es cierto, no ha llegado tanto, pero yo me dio la duda que en una de esas sí dicen Calvin Klein, calcetines es lo único que falta y no he visto, ¿eh? Pero me encanta que hasta los calcetines trae todo, ¿no? ¡Guau! O sea, es una súper, súper pieza, es de mis favoritas. Y los pantalones hasta acá, como en esa época, está increíble. Bien pajadito y todo, es, o sea, y ese tipo de detalles es lo que les da a los Jotois una vista excepcional y que los hagan tan coleccionables, ¿no? O sea, fuera de eso, pues obvio son, es que no son juguetes, es que ya, porque si juegas con estos, pues sí te andas enrogando. Habrá quienes sí jueguen, pero, pues es por la base, pero pues es arte, ¿no? Y llevado a esta, es una réplica, yo creo que ni en los museos de cera tienen unas réplicas con tanto detalle como los hace Jotois. Que, como bien lo dices, lo puedes posar, o sea, tenerlo en una repisa en tu casa con la puerta abierta, saliendo del coche como en el póster. ¡No! Es como lo tenemos exhibido aquí en el museo, justo así. Y por acá... ¡La hoverboard! Y tenemos, viene con muchos accesorios, pero trae su patineta y esta sí puede, es la normal, la normal. Y tiene hasta el desgaste de las llantas, o sea, se ve que sí la usa. Que la usaron antes de mandar. Sí, la usaron antes de mandarla, las ponen a jugar y aquí, este, nos pusimos a jugar con esta, pero el detalle, la textura, los... Ok, es pura textura, ¡wow! ¡Qué bonito! ¡Sí, sí, sí! O sea, está hecho a drede, los tornillos, todo, 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 está... ¡Ay, I'm a fly! ¡Wow! ¡Es una joya! Está muy padre. Y también estaba por aquí adentro la cámara de video, que está... Ah, que está del otro lado, está del lado de Martí. Total, una THS, cual debe de ser, para la época. Estas, para los que nos estaban viendo, usaban cassettes. ¿Qué son cassettes? Unos cubotes que eran como este pelo con cinta magnética para grabar. Y grababa con una calidad muy baja, la que tenemos ahora con... Ah, pero en ese entonces era la onda. La onda es donde iba el cassette. Y aparte tiene hasta su... Su asa a la agarrar. Su asa para agarrarse y es flexible, igual como eran antes. Micrófono, lentes. Oye, pero el lente hasta trae las medidas del diafragma. ¡Wow! Sí, todos los botones, funciones y demás. Entonces, es todo... Toda una obra de arte esta pieza. Junto con Martin McFly. Y por ahí también ya salió el profesor, que también es una joyita. Pero, vengan a verlo al Museo Art Toys. Estas piezas no se las pueden perder. Y así tenemos bastantes piezas que pueden venir a ver. Y el museo, pues, los voy a invitar. Está en la Avenida 5 de Mayo, número 23, en la Colonia Centro. Vengan, conozcan las piezas. Vean toda la calidad, todo el trabajo, toda la ingeniería que llevan. Disfrútenlo, traigan a su familia, a sus amigos, a todo mundo. Y aquí los esperamos. Muy bien, Hugo, pues, me ganaste las palabras. Muchísimas gracias. Está increíble toda la pieza. O sea, tanto el de Loria como Marti. ¡Wow! Y no pueden perderse la oportunidad de venir al museo para disfrutar de todas las maravillas que tienen aquí adentro. Hay mucho arte, que es lo importante. Hay mucho que disfrutar. Y, pues, bueno, Juego, amigos, muchísimas gracias, Hugo. Gracias a ustedes. Los esperamos en el museo y los vemos muy pronto. Muy bien, Juego, amigos. Yo soy Marisol y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!